¿Dónde? Queremos preguntar si vea algo Hola 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 El pueblo va a ganar Nosotros habíamos organizado una entrada fantástica del Padre Marco Bienvenidos a todos al Padre de Costa Rica Entonces, con más de los gestos Nosotros vemos todo Vamos a su casa Vamos a su casa sin mascarilla Ok Ok ¡Mascarilla! 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 ¡Adiós! ¡A ver uno alto! ¡Uno bajo! ¡Los veo a todos todavía! Ok, ahora el cojo ¡El cojo quiero ver los pies! ¡Quiero ver los pies para el cojo! ¡A ver los pies a la cámara! ¡Los demón! ¡Muy bien! ¡La Patricia! ¡Grande! ¡Grande! ¡Mascarilla a la Patricia! ¡Gana que el primero que va a buscar, va a traernos una hoja blanca en su casa! ¡Desde ahora ya queremos cenar a ver, ver, a ver... ¡Rápido, a ver! ¡Putado, a ver! ¡Los doy! ¡ 2023, 20, 20, 20! ¡Mascarilla a la 소�ana! ¡No! ¡Escola, eccola! ¡Escola! 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 Mejor la cambiamos, en la feria de Don Andrés, mejor la cambiamos, en la feria de Luzmán, en la feria de Puente Alto, me he contagiado del coronavirus, a ver el coronavirus, a ver el coronavirus. Ha cambiado la vida de un día para el otro, ¿qué va a pasar ahora? Dicen, ah, es Jesús, ¿qué está haciendo? Y lo van a despertar, y le dicen una frase, ¡No están despertando! ¡Grandísimo, grandísimo, lo están despertando! ¡Que tienen miedo! ¡Tienen miedo, claro que tienen miedo aquí, mira, miren, miren, miren qué están haciendo, están prácticamente en el agua. Entonces van a despertar a Jesús y le dicen, Jesús, ¿no te importa que estamos muriendo? que estamos subiéndonos, Jesús se despienta y le dice, amigos míos, no han entendido nada. Y el Señor también con nosotros nos va a recordar lo mismo. Mira que cuando estoy yo, no puede pasarte nada más. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de Dios. ¡Gracias, Antonella! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Vamos a ver el próximo sábado! ¡Aquí es 8 y 30, el patio de Quintalilla! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Aquí es 8 y 30, el patio de Quintalilla! ¡Aquí es 9 y 30, el cable de Quintalilla! ¡Wax, un especial! ¡Aquí es 8 y 30, el patio de Quintalilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!